Las obras comenzaron en plena pandemia con la mirada puesta en el futuro, cuando el turismo de masas pueda volver a la Ciudad Santa. Para esa fecha, el Museo de la Torre de David, ubicado en el interior de la Ciudadela de David, trata de convertirse en la puerta de acceso a Jerusalén. Más de medio siglo después, la Iglesia de San Juan Bautista, situada a orillas del río Jordán, es devuelta a la custodia de Tierra Santa. La zona de Casaral Yajut, en los alrededores del río, fue clausurada tras la Guerra del 67. Recientes descubrimientos arqueológicos realizados por investigadores de la Universidad de Tel Aviv, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y por la Autoridad Israelí de Antigüedades, han demostrado el alcance de la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, del 9 de agosto del 586 a.C., a través del análisis del campo magnético terrestre. El tercer capítulo de la serie realizada en Tierra Santa, dedicada al Padre Nuestro, retoma las reflexiones del Papa Francisco sobre la oración que Jesús nos enseñó y muestra los dos lugares vinculados a ella, el Monte Carmelo y el Monte de las Bienaventuranzas. Las obras comenzaron en plena pandemia, con la mirada puesta en el futuro, cuando el turismo de Mastas pueda volver a la Ciudad Santa. Para esa fecha, el Museo de la Torre de David, ubicado en el interior de la Ciudadela de David, trata de convertirse en la puerta de acceso a Jerusalén. Y para conseguir este objetivo, una asociación privada israelí, dos ministerios y el ayuntamiento, han financiado con 40 millones de euros las primeras fases de reordenación del museo, que justo al lado de la puerta de Jaffa, deberá introducir a los turistas a la ciudad vieja, ilustrando toda su historia. Los visitantes podrán acceder al museo a través de un nuevo edificio de cristal, que incluirá además una cafetería y una tienda. Será una hermosa plaza pública y desde aquí comenzará la visita al museo. Nuestro desafío es involucrar a las personas en la historia de Jerusalén y acercarlas a ella a través de lenguajes acordes con los tiempos. Porque la historia puede ser fascinante, dependiendo de los instrumentos que utilicemos para explicarla. Las obras deberían estar terminadas en primavera de 2022. Al mismo tiempo continúan las excavaciones arqueológicas. Piedra a piedra se profundiza cada vez más en el conocimiento del interior y de los alrededores del lugar, en el que hace 2.000 años se erigía el magnífico Palacio del Rey Herodes. Cada día es un día nuevo aquí en la Ciudadela. Cada día abrimos puertas, excavamos en el terreno y hacemos nuevos descubrimientos. Y nuestros conocimientos continúan creciendo. Si leemos las fuentes antiguas, la historia del conocido historiador Flavio Josefo, él describe el Palacio de Herodes precisamente en este lugar. Habla de un edificio magnífico, lleno de estancias, piscinas, estanques con peces, fuentes. Era realmente lujoso. Había mucho oro y plata. En algunos pasajes, Flavio Josefo dice incluso que la belleza del Palacio de Herodes superada a la del templo. Para los israelíes, meses de fronteras cerradas a los turistas son el momento ideal para pulsar el acelerador y construir la ciudad del futuro. Este es también el propósito de las excavaciones en el sitio bizantino, que se encuentra a pocos metros bajo la puerta de Jaffa. Una vez estudiado, está previsto pasar una línea de tranvía al lado. Y bajo la calle, crear aulas didácticas y otros espacios que conectarán el museo con Mamila Street, la calle comercial de la parte oeste de Jerusalén. Es una oportunidad para proyectar el futuro, para prepararnos y también para cambiar nuestro punto de vista. Nos dijimos, ok, ahora usemos el tiempo con creatividad. Espero que antes de que estos trabajos concluyan, millones de personas puedan volver a Jerusalén, a sus calles, a sus mercados, a sus lugares arqueológicos, a sus museos. En octubre, la custodia de Tierra Santa tomó posesión oficialmente de manos de las autoridades israelíes de la iglesia de San Juan Bautista, situada en la zona de Qasarayahut, a orillas del río Jordán. El monasterio fue clausurado durante la Guerra del 67, cuando toda la zona se convirtió en un campo minado y fue transformada en una zona militar cerrada. Hello Trust es una organización británica especializada en el desminado, que ha trabajado en todo el mundo y ha iniciado un proyecto de recuperación en la zona del bautismo de Jesús. Se han retirado unas 4.000 minas con el consentimiento de las autoridades israelíes y palestinas. Y ello ha permitido a las ocho iglesias de la región, católica, agro-ortodoxa, armenia, copta, etíope, rumana, siriaca y rusa, volver a tomar posesión de sus respectivas propiedades. En 1641, los frailes franciscanos comenzaron a venir a este lugar, organizando una peregrinación al río Jordán, el lugar sagrado donde fue bautizado Jesús. A principios de 1920 comenzaron a comprar los terrenos y a proyectar la construcción de las iglesias. En 1933 construyeron una capilla que ahora se encuentra prácticamente sobre el río, mientras que la iglesia fue realizada en 1935. Inicialmente esta era su iglesia. Los frailes restauraron la capilla en 1956, justo después del terremoto que afectó a esta región el 18 de diciembre de 1956, terremoto que destruyó la iglesia grande. 56, pero también se conectó a la iglesia grande. Testimonios de un pasado lejano y cercano demuestran la veneración del acontecimiento y del lugar. Tenemos el testimonio de un peregrino originario de la ciudad de Piacenza, en Italia, que se remonta al 570 d.C., que indicaba la existencia de una cruz erigida sobre una columna de mármol en el centro del río en recuerdo del bautismo. Hay además filmaciones de ceremonias del bautismo en este lugar en 1930, las cuales trazan un testimonio de fe que vincula el pasado con el presente. El sitio será accesible y utilizable. Se podrá acceder al lugar y utilizarlo, y en los próximos meses comenzará un trabajo más profundo de restauración y puesta en valor de toda la propiedad, a través de la realización de espacios de oración que permitan a los peregrinos vivir una experiencia más intensa. Tendrán a su disposición lugares para rezar y meditar, para a continuación seguir su peregrinación en Tierra Santa. Nuestra presencia aquí es un instrumento de paz. El saludo de los frailes franciscanos es paz y bien. Hemos vivido muchas guerras y siempre hemos sido un instrumento de paz en esta tierra. Desde hace más de ocho siglos, somos mediadores de paz. Hemos vivido hasta el día y hemos vivido un saludo y un saludo de paz entre todos los países. Recientes descubrimientos arqueológicos realizados en Jerusalén por investigadores de la Universidad de Tel Aviv, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y por la Autoridad Israelí de Antigüedades, publicados en la revista científica Plus One, han mostrado el alcance de la destrucción de la Ciudad Santa por parte de los babilonios a través del análisis del campo magnético terrestre del 9 de agosto del 586 a.C. Durante nuestras excavaciones hemos descubierto un edificio gravemente dañado por un incendio. Excavando hemos encontrado en el subsuelo toneladas de cerámica rota y vigas de madera quemadas. Todo indica una destrucción muy violenta. Entre los estratos que hemos analizado había fragmentos de tierra de altísima calidad. El pavimento debería ser lo último que vemos. No debería haber otro material debajo. Los descubrimientos arqueológicos indican que la destrucción del edificio se remontaría al 586 a.C., año en el que los babilonios destruyeron Jerusalén. Fragmentos de cerámica, ladrillos y paneles de madera han registrado las características del campo magnético terrestre que existía en el momento de la combustión. Esta enorme masa de tierra nos ha dado la oportunidad de recrear el campo magnético terrestre existente el 9 de agosto del 586 a.C., porque la masa contiene minerales magnéticos. Cuando calentamos la masa terrestre a temperaturas muy elevadas, hemos conseguido alinear el análisis con el campo magnético terrestre de aquel tiempo. A través del trabajo de análisis arqueológico y magnético que hemos desarrollado en nuestro laboratorio de la Universidad de Brea, hemos podido reconstruir el campo magnético de la masa de tierra en un momento muy específico del pasado. Las mediciones magnéticas han demostrado que el fuego provocado intencionalmente superó los 500 grados. Estos descubrimientos arqueológicos reflejan lo que se lee en el II Libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 8 y 9. En el mes quinto, el día séptimo del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén e incendió el Templo del Señor y el Palacio Real y la totalidad de las casas de Jerusalén. Hemos llegado a la conclusión de que aquí se localizaba una de las grandes casas de Jerusalén y algunas tabernas, quemadas durante la destrucción de la ciudad del 9 de agosto del 586 a.C. Joab Bagnig explica que para recrear el campo magnético terrestre es necesaria una fecha comprobada. En pocas ocasiones, un acontecimiento histórico que tuvo lugar hace miles de años puede ser definido con precisión, como ocurre con la destrucción del primer templo. Pero es precisamente por ese dato por el que se ha podido investigar en el incendio de Jerusalén. Este es el Monte de las Bienaventuranzas en Tierra Santa. Aquí, según el Papa Francisco, Jesús llenó de felicidad a una serie de personas que en su tiempo, como en el nuestro, no eran consideradas. Bienaventurados los pobres, los bondadosos, los misericordiosos, los humildes de corazón. Esta es la revolución del Evangelio. El pontífice explica también que el Evangelio de San Mateo coloca el texto del Padre Nuestro en un punto estratégico, en el centro del Sermón de la Montaña. Andando hacia el norte, en dirección a Metula, a 150 metros sobre el nivel del lago, se encuentra la colina, o si preferimos, el Monte de las Bienaventuranzas. Siguiendo el texto evangélico, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12, o del 11 al 16, el arquitecto Barluzzi proyectó el santuario que hoy podemos visitar. ¿Y cuál es el vínculo entre las Bienaventuranzas y el Padre Nuestro? Las Bienaventuranzas están contenidas en el capítulo 5, mientras que el Padre Nuestro se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículos del 7 al 15. Por tanto, ¿dónde está la conexión? Solo hay una, el reino de los cielos. He aquí el gran secreto que está en la base de todo el sermón de la montaña. Sed hijos de vuestro Padre que está en el cielo. La oración, según el Papa, no tiene otro testimonio creíble que la misma conciencia, en la que se entrelaza un diálogo continuo e intenso con el Padre. Tú, en cambio, cuando reces, entra en tu habitación y cierra la puerta. Reza al Padre en secreto. Debéis entablar un diálogo con el Señor y este diálogo debe ser íntimo, porque es un diálogo con vuestro Dios. Además del Monte de las Bienaventuranzas, el Papa en esta catequesis habla de uno de los lugares en los que rezó el profeta Elías. El Monte Carmelo lo podemos llamar como una cadena de montaña, en la cual... El Monte Carmelo lo podemos definir como una cadena montañosa, en la cual el Monte Carmelo se extiende de noroeste a sudeste. Dos son los puntos importantes. El que los peregrinos visitan a menudo está en el noroeste, donde se encuentra la iglesia de los Carmelitas, el santuario en forma de cruz griega, y también una pequeña gruta en la que, según la tradición, se apartaba el profeta Elías. La iglesia, donde se encuentra una pequeña gruta, donde se dice, según la tradición, que Elías se alentanaba el profeta Elías. Aquí el pontífice hace esta invitación. Pensemos en ese escenario del Monte Carmelo, cuando el profeta Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Gritaban, bailaban, pedían muchas cosas para ser escuchados por su Dios, mientras que Elías permanecía en silencio y el Señor se le reveló. En el primer libro del Rey, capítulo 18, Dios se hace presente, vivo. Dios es el Señor. El verdadero Dios es omnipotente ante los dioses Baal, los sacerdotes Baal, que quieren hacer creer que los dioses, la mitología de los dioses, es más fuerte que el verdadero Señor que habla a través de los profetas. El papá concluye con estas palabras, es hermoso pensar que nuestro Dios no necesita sacrificios para conquistar su favor. No necesita nada nuestro Dios. En la oración nos pide que mantengamos abierto un canal de comunicación con él para descubrir siempre que somos sus amantísimos hijos. Muere en Jerusalén Saef Erekat, histórico negociador palestino protagonista de los Acuerdos de Oslo de 1993. Trabajó también en el acuerdo entre la Santa Sede y Palestina. A sus 65 años, en las últimas semanas se contagió por COVID y fue ingresado en el Hospital Israelí de Hadasha debido al empeoramiento de su salud, ya frágil tras un infarto en 2012 y un trasplante pulmonar en 2017. La ceremonia fúnebre muy participada tuvo lugar en Jericó, donde Erekat vivía desde hacía tiempo. Toda la política palestina y los líderes del mundo árabe lo lloran desde Egipto hasta Jordania, pasando por el Líbano. Pero llegan también mensajes de condolencia por parte de políticos israelíes que reconocen el esfuerzo diplomático de Saef Erekat. El exministro de Exteriores, Zipi Lifni, ha escrito en Twitter me entristece la muerte de Erekat, quien solía decir «obtener la paz es mi destino». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!